Como ven, pues es este, allá es, allá, ¿qué hora es, Shirley? Son las once y media de la mañana. Once y media, ok. Gracias. Sí, espéranos un ratito, ahorita les vamos a mostrar el mercado. Sí, gracias. Nos preguntaban por acá que si nos vas a poder dar precios de productos por allá. No, porque los precios tenemos que mandarlos con envío para México. Pero les podemos mostrar la mercancía y si les gusta, les podemos escotizarlas. Luego. Ok, ok. Ok. Algunas tiendas están cerradas. La mayoría trabaja hasta más tarde. Acá hay relojes. ¿Qué pasa? ¿Allá qué hora es? Son once y veintiséis de la mañana. Ah, once y veintiséis, gracias. Sí. ¿Qué tal? ¿Por allá es, este, diez de la noche? Sí, no, son nueve veintiséis, ya casi. Les voy a mostrar. Solamente, les voy a mostrar el recorrido del lugar porque algunas tiendas no nos dejan grabar. Sí. Aquí, miren. Ahí venden ropa interior para hombres, correas. Hay muchas tiendas, ahorita están como cerradas. Venden tenis de imitación. Hay extranjeros también, aquí vienen bastantes extranjeros. O sea, la mayoría de las tiendas están un poco cerradas. Sí. Más o menos allá, ¿a qué hora abren las tiendas? Después del mediodía. Ah, ok, ok. Sí. Sí. Sí, acá todo venden de imitación. Están como cerrados. Mira, acá tienen, este, tecnología. Gorros. Esto, esto es muy, este, muy especial para ustedes que están aquí, que tienen la oportunidad de verlo en vivo. Si es que no hay oportunidad de visitar por el momento allá, pues estar aquí en vivo con Mercado Latín, viendo la plaza y viendo, pues, todo lo que se está vendiendo por el momento está súper. Gracias. Perdón, está un poco cerrado. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Miren, bolsas, esas son bolsas normales, ¿verdad? Sí, son bolsas normales, maletas. Por ahí tenemos, este, ropa. Ahorita las vamos a mostrar. Ok, ok. Ok, ok. 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 Ah, la ropa. Muy bien. Sí, este es el mercado de prendas, todo de imitación. ¿Es todo un piso de ropa? Todo el edificio. Ah, todo el edificio. Sí. Sí, es como un Isasaga, nos preguntan por acá. Sí, es como Isasaga. Acá tiene zapatos. Sí, es más grande quizás, creería yo. Sí. Sí, se ve más grande, de hecho. Recorrer es... Les vamos a mostrar una tiendita. Ok. Miren todos, las prendas. Ahorita les voy a mostrar. A ver. Algunos están como cerrados, pero tienen como tenis acá. Usualmente están abiertos los tenis de imitación también. Ok. Sí. Es que... Nos van a mostrar. Ahorita hay una tienda especial. Sí, pero justo está cerrada. Ah, ok. Vamos a esperar que vengan las dueñas. Las villas. Las playeras. Sí. ¿Cuántas? Acá, playeras. Sí. Playeras. Es que acá venden todo de imitación. Yo creo que es temporada que viene, este... Como toque de queda. Ah, ok. Sí. Pero están cerradas, muchas tiendas. Pero mira. Por lo de imitación. Sí. Toque de queda. Por eso están cerradas esta temporada. Sí, es lo que me comentaba Alex, que ahorita como... Ya ven aquí en México, igual hacen revisiones de repente en las plazas de todo lo de clon, igual allá. Entonces, por eso ahorita no están abiertas muchas tiendas. Sí. Pero sí, venden todo de imitación. La mayoría de las tiendas. Sí. Pero todas esas imitaciones... Todas esas imitaciones también se pueden mandar a México? Sí. En situaciones... En bolsos de cuero. Igual se puede pedirnos los catálogos de imitación. Podemos mandar. Sí. O sea, que estén cerradas no quiere decir que no estén trabajando. O sea, sigan trabajando, pero ahorita por allá en tienda, pues no están trabajando ahí en la plaza, ¿no? Sí, en tienda no están trabajando. Pero tenemos aún el contacto. Ok. A ver, voy a ver, voy a verificar si la dueña viene ahora para que les pueda mostrar la tienda. Sí. Sí. O sea, yo me estoy metiendo. ¿Es que no sé que no se puede hacer más? O sea, yo me metí en la página. O sea, yo me metí en la página. O sea, yo me metí en la página. Este, libertad. ¿Te parece? Sí. coordinamos. Sí, vamos a dar una, vamos a dar una vuelta a la plaza. Sí, sí, sí. Sí, la dueña no va a poder acercarse de ahora, va a llegar después, entonces va a ser muy tarde también. Sí, no, no hay problema. Sí, le voy a dar una demostración de la plaza. Ok. Vamos a recorrerla. Aquí ya vamos preguntando si tenemos alguna duda. Sí. Ya está por acá alguien que le invitaron a ustedes también. Los estamos viendo por acá. Sí. Vamos a un breve, este, un recorrido. Ajá. Sí, la lamenta de verdad que no puedan apreciar mucho de las mercancías de imitación. Justo queríamos darle ese recorrido el día de hoy. No hay problemas, siempre pasan imprevistos, pero aquí estamos viendo todo esto. Gracias. Sí, gracias a ustedes por asistir. Vamos a ver aquí abajo. aquí, por ejemplo, si hay lo de Adidas. Ok. Sí. Algunos están abiertos, mira, zapatos. dos. Ok. Igual, si si de bolsas también nos puedes dar como un recorrido, también nos nos gustaría. Voy a ver, porque justo muchas tiendas están como cerradas. Ok, ok. Vamos a ir a otro mall para demostrarles rápido. Sí. Para los que están por Facebook, estamos en un recorrido en vivo desde China, en las plazas de Yigu. Nos van a hacer un recorrido Mercado Latín. Si te interesa hacer compra con Mercado Latín, escríbeme, déjame aquí en los comentarios y te estaré enviando información. Y para los que estamos acá por Zoom, cualquier duda, cosa que quieran preguntar, con gusto. Los escuchamos o los leemos? ¿Me puedes dar unos tres minutos? Yo creo que tres minutos yo llegaría. Sí, sí, sí. Ok. Mientras seguimos viendo aquí el recorrido, ¿eso qué es? ¿Son zapatos también? Sí, son zapatos. Ah, ok, ok. Ok. Por acá si tienen preguntas, con gusto, les vamos contestando. ¿En Facebook te estás transmitiendo? Sí. ¿En la página de Mayor MX? No. No. No pude hacerlo, pero ahorita te paso el link. acá hay cómodos bolsos. Sí. Ah, esos son bolsos. son zapatos. Son zapatos. Son zapatos. Son. Son zapatos. Son zapatos. Son zapatos. Son zapatos. Ah, mira, calcetas, estos también lo buscan mucho por acá. Igual mucho movimiento como acá en China, digo en México, perdón. Mira, aquí tenemos, este, joyas. Ah. ¿Te voy a mostrar un poquito? Nos pregunta alguien por acá si allá hay revendedores y fabricantes. Ah, ya vieron todo lo, todo lo referente a anillos. ¿Es joyería de acero inoxidable? Sí, son joyerías de acero inoxidable. Ah, perfecto. Los collares. Acá hay este, pendientes. Ah, ahorita. No voy a poner. Ahorita es pendiente. No, chito. Acá hay pulseras, brazaletes. Ah, ok, ok. Ok. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Víctor, en los precios te vas a dar cuenta. Como lo decíamos hace rato, con los precios que te van a cotizar, todos son fabricantes con los que te están, este, cotizando. No, pero no. 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 Más ropa. Batas de baño. Es un recorrido por las plazas de Yigu en China. Estamos en vivo conectados desde China para que vean todo lo que Mercado Latín puede importar para ustedes. Encontramos una tienda de imitación. Ah, ok. Ah, perfecto. ¿Ya vieron? Esta es una tienda que se encuentra en una de las plazas de Yigu allá en China con la que ustedes pueden hacer importaciones. Miren, esto es de NAI, colaboración con Luis Vuitton. Y la calidad es buena. Ah, es buena calidad es lo que te iba a preguntar. ¿Era son las Air Force? Viene con su etiqueta. Etiqueta. Ah, con la etiqueta. Sí. También aquí. Todos vienen con su caja. Y estas ya son de diseñador como, mira, Prada, York, Gucci. Ah, sí, esto es deino para Uri. Sí. Este es este. ¿Cómo se ve este? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve este? Sí. ¿Cómo se ve este? ¿Cómo se ve este? ¿Cómo se ve este? ¿Cómo se ve este? ¿Cuándo se ve este? ¿Cuándo se ve este? ¿Cuándo se ve este? ¿En serio? Este es el modelo que sale... Sí, se ven muy bonitos, de muy buena calidad. ¿Ese te lo han pedido mucho ahorita? Sí, ese piden mucho. Te sale muy bien. Y acuérdense que con Mercado Latín ustedes pueden cotizar con todos estos proveedores que estamos viendo ahorita. Y que son productos que se venden muy bien acá en México y que los buscan bastante. Miren eso. Todas las marcas las pueden importar. También pueden hacer este tipo de importación de estas marcas para países como Chile, Colombia, Perú. También para niños, miren. Tienes para niños. Niños y adultos. Sí, toda esta mercancía ya se puede traer a México. Y bueno, ahorita Mercado Latín como ya está listo también para hacer envíos a todo Latinoamérica. Bueno, no, algunos países de Latinoamérica. Este, pero ya de por sí, todo esto que estamos viendo ahorita, ya lo pueden empezar a importar. Lo pueden empezar a importar ustedes para México. Y pues está genial porque, pues vean todos los modelos. Como les decía, hay muchos que me preguntan, oye, pero maneja algún catálogo. Manejan miles de catálogos, miles de catálogos. Entonces, lo que ustedes quieran cotizar, ellos se los van a empezar a cotizar, no solo en una, con un proveedor, sino con varios. Y ustedes eligen qué van a comprar y a qué precio. Que eso es lo fabuloso. Ahorita estamos en vivo también para Facebook. Y nos están dando un recorrido. Una vez que haces tu anticipo, para México tarda aproximadamente de 55 a 60 días en llegar la mercancía. Y para países de Latinoamérica, este, depende del país. Hay tiempos diferentes, ya eso se cotiza y se ve con su vendedor. Pero para México son de 55 a 60 días llega la mercancía. Y bueno, para México lo genial es que ustedes hacen el 30% de anticipo y pueden empezar a comprar. Si es para Latinoamérica, igual hacen el 30% de anticipo, pero se tiene que liquidar una vez que sale de allá de China. Nos van a mostrar otra tienda, miren. Ay, todas estas chanclitas se están vendiendo muchísimo ahorita aquí en México. Y lo he visto también que lo buscan en otros países. Esta es una tienda que se encuentra en Jigu, allá en China. Esto es parte de lo que ustedes pueden importar para México y para algunos países de Latinoamérica. Como ven, son muchos modelos. Y los precios, pues bueno, esos ya se cotizan una vez que se ponen en contacto con su asesor de ventas. Todos estos modelos, como ven, hay algunos modelos que no, este, que no hay aquí en México. Y ustedes pueden ver por ahí, por eso era lo importante y la importancia que yo les decía estar en este recorrido. Porque pues es, es este, genial ver, ver todos estos modelos. Todo eso no está aquí en México todavía. Entonces, se pueden dar una idea de qué pueden comenzar a importar. Perdón, este, no sé si es una pregunta. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Es una tienda que está en Jigu y este proveedor vende todo tipo de sandalias infantiles y para adulto. Todo esto lo pueden empezar a importar a México, a Chile, Colombia, Perú. Aquí tienen de Kuromi, de Dinosaurio, de Spider-Man, Hello Kitty, Sanglas para niños. Ok, eso también. Sí, todo esto que te están mostrando lo puede importar Mercado Latín. Todo, todo esto que nos están mostrando son productos que nos pueden traer para México. Sí, también pueden hacer su propia marca. Eso ya, este, lo vemos en las reuniones, por fin, cuando estemos los miembros. Estos proveedores que nos están enseñando son proveedores con los que ya pueden empezar a comprar ustedes. Se les empieza a cotizar. Chequen bien los modelos para, para que ustedes vean qué es lo que hay allá, porque no es lo mismo que nos manden una foto a verlo totalmente en vivo. Miren las, las pantuflas. Ahí está todo. Y ahorita que salen los niños que van a estar, ahorita en México se viene temporada de vacaciones, entonces es, este, pues van a estar los niños con sandalias, con pantufla, todo eso se va a vender mucho. Vean todo lo que pueden traer. También pueden pedir muestras. Y eso se lo envían, se los envían, si ustedes quieren esperar los 50, 60 días, no tiene costo. Se los envían vía marítima. O si les surge, se lo pueden mandar por avión, pero el, el, ahí sí les cobran el, el envío de las muestras. Se manda por DHL. Miren todos estos modelos de chanclitas. Todo esto ya está disponible para envío a México, a Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos. Para México tarda de 50, 60 días en llegar. Y para los otros países todo depende del país. Hay algunos países que sí tarda menos, hay otros que sí tarda un poco más. Pero todo esto lo pueden empezar a comprar. Como ven, pues es un mercado grande este de Yigu. Todo lo de ropa, todo esto pueden empezarlo a comprar. Pueden empezar a pedir cotizaciones. Qué bueno, muchas gracias que están por acá por Zoom, por, que se están conectando por acá por Facebook. Porque así ustedes ya se dan una idea de más o menos qué pueden pedir, qué pueden solicitar con Mercado Latín para que les empiecen a cotizar. Miren todas las bolsas. Ahorita, bueno, todo el año se vende la bolsa. Y como les decía, hacer una línea para ustedes es lo mejor. Ah, miren, ahorita nos van a dar permiso de entrar a esta tienda. Miren todos los modelos que tienen de bolsas. El mínimo de compra es lo que esté disponible en el stock. Sí, es una caja máster, depende de las piezas. Así es. Ustedes pueden pedir desde una caja. Vean estas bolsitas. Todo ya disponible para envío a todo México, a Perú, Chile, Colombia. Mira, bolsa. Muy práctico, bien grande para poner muchas cosas. Ok, ya vieron, hay muchos de estas bolsas, hay modelos que no han llegado a México o que probablemente aún no han llegado por allá por alguno de los países en los que estamos ahorita transmitiendo. Y ustedes ya pueden hacer compra con Mercado Latín, con todos estos productos. En bolsas también se puede enviar en bolsa Clon, ¿verdad? Sí, también. También. Les pueden cotizar, entonces importe. Para México. Miren este modelo. Este es modelo nuevo, nos comenta. Ah, ok, sí, eso no se ha visto mucho por acá. Sí, están bien bonitos. Pues bueno, vamos a ver. Todo esto pueden empezarlo a importar. Si ustedes quieren información, si están por allá por Facebook, déjenme en los comentarios y ahí les voy a estar dando información. Pijamas, miren. Pijamas, miren. Ah, pijamas. Pijamas para niños. Para niñas. Ok. Vean todo lo que se puede empezar a importar. Para Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y México. Con Mercado Latín pueden hacer estos pedidos. Pueden empezar a realizar importaciones y ellos se hacen cargo de todo absolutamente. ¿La orden mínima para todos estos productos es por una caja cerrada? Sí. Una caja cerrada. Tienen muchos modelos. Para verano, para invierno. Braciares, sosténes, ropa interior. Todo tipo de ropa. Te vamos a dar un pequeño recorrido más para que vean el centro comercial. Y ya luego para que termine la reunión en un rato. Miren, aquí tenemos aretes. Jollería, lentes de sol. Jollería, lentes de sol. Y son modelos que no han llegado, por lo menos acá en México, y que solicitan. La otra tienda de tenis. La otra tienda de tenis. No les quiero hablar mucho porque vi que acá en Facebook se corta. la imagen de allá. Pero bueno, estamos en vivo desde China con Mercado Latín, que nos está haciendo un recorrido por las plazas de Yiwu, para que ustedes puedan ver todo lo que hay disponible para envío. Les voy contestando acá en Zoom por el chat. Gracias. 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 Gracias a todos los que están acá conectados por Zoom, que ellos vean todos los proveedores con los que ustedes pueden empezar a cotizarles sus pedidos, tienen mucha oportunidad de comprar no sólo ropa, no sólo zapatos, no sólo joyerías, sino también cosméticos, productos para el hogar, electrónico y todo eso. hay preguntas que tienen acá todos en la reunión me dicen que ya se tienen que ir, ya tienen que cortar la transmisión pero si quieren ahorita sigo contestando dudas de lo que tienen aquí por Zoom muchas gracias Shirley muchas gracias Alex por estar con nosotros de igual manera te quiero comentar a todos de la tienda que les quería mostrar de la dueña que la vamos a encontrar más tarde vamos a grabar un video y les voy a mandar para ustedes Libertad les voy a mandar para ustedes para que vean esa tienda si, muchas gracias muchas gracias a todos pues muchas gracias nos despedimos adiós permítanme voy a dejar de transmitir por Facebook gracias a todos gracias a todos Gracias.